Muy buenas gente ocios, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Atlas. Queréis saber qué hace falta para domar. Ya no la técnica, ¿no? Que hay miles de vídeos, sino algo que se ve menos, sino qué necesita cada animal para ser domado. Pero os voy a enseñar aquí, sí, cómo podemos domar cada animal porque no todos comen de todo, ¿no? No todos quieren todos los alimentos y igual tenéis un animal en vuestra isla y no lo podéis domar porque quiere un alimento que no se da en esa isla, ¿no? Curioso también porque si vive ahí, ¿no? Pero bueno, AtlasLogic, vamos allá. Tenemos distintos animales aquí, os voy a dejar la descripción, el enlace en la descripción, ¿vale? Vamos a ver, nos dividen los animales en tiers, uno, dos, tres, ya sabéis. Para domarlos necesitaremos el timing adecuado, ¿no? Y para domarlo necesitaremos la silla adecuada. Pero vamos a ver en esta guía muy rápida y muy sencilla lo que realmente necesita cada animal. Gallinas, por ejemplo. Tenemos que el método es pasivo, o sea, es de alimentarlos, ¿vale? No es de tirarles una bola, no es de dañarlos y tirarles la bola, sino que es pasivo. Y los alimentaremos con berries, con cualquier valla, ¿eh? Le damos vallas y lo podrá comer. La interacción, pues que lo podemos llevar con nosotros, ¿vale? Lo podemos montar, carry. Interacción, carry. Llevar, llevar, vamos. Y equipo. No le podemos poner nada. Propósito, huevos, ¿vale? ¿Para qué queremos las gallinas? Pues para que pongan huevos. Luego habrá recetas que requieran huevos. Monkey, el mono. Tenemos que también le tenemos que alimentar con berries y nos hará compañía. O sea, es que lo podéis poner en el hombro. Y además le podemos poner sombreros. O así curioso. En casco. Quieres ponerle un sombrero de pirata. El Parrot, el loro. La reacción es defensiva. O sea, que este ya nos ataca. Y tendremos que usar la bola para dejarlo para... Tenemos que primero debilitarlo y luego lanzarle la bola. Comer a estas tortitas. Y también será de compañía. Podemos poner en el hombro el conejo. También es que intentará escapar. Le podemos dar caza a zanahorias que no están implementadas aún. Por lo tanto, en principio el conejo no se puede domar. Parece ser. La oveja. Se comerá chamomile. Vale. Tantitas. Y se podrán montar. No necesitan chilla para ello. Y serviría para sacar flits. ¿Vale? El oso. Es defensivo. Habrá que quitarle el 10% de la vida y lanzarle bola. Se despertará. Habrá que volver a hacer lo mismo. Se alimenta. O más bien se doma. ¿No? Dándole el honey. O sea, miel. Se le podrá montar. Y necesitaremos la chilla de montar de tier 2. Le podrá meter cargamento. Y su propósito es poder coger fibra, plantas, carne prime, buena, normal, pescado. El toro. El toro. ¿Vale? Es defensivo también. Bola. Comerá touch. Se podrá montar con un tier 2. Y será para todos estos recursos también. ¿Vale? La vaca es pasiva. Se le dará touch y dará leche. Podemos ordeñarle y dará leche. O también, bueno. Vamos a matar y nos dará carne. Crow, defensivo. Bola. Querrá comer gusanos de tierra. Será servir de compañía. Mientras esté en el hombro. En el Crow es... Crow es... Si lo digo, cuervo. Mientras lo tengamos en el hombro. Dará un boost de inteligencia. Ojito. Caballo. Con la bola también. Querrá comer caña de azúcar. Se podrá montar con tier 2. Y servirá para recoger berries. Vegetables. Y para viajar. Rápido. Ostrich. De la defensivo. Comerá chili. Se usa con bola. Lo mismo. Tier 2. Y servirá para viajar. Y boot y touch. El ostrich es como esa especie de pájaro. Es como una vestruz. ¿Vale? Cerdo. Defensivo. Comerá maíz. Montura. No necesita silla. Vegetables. Vegetales y berries. Seagull. Bola. Comerá. Se agarrará con carne. Prime además. Se agarrará de compañía. Culture. Que es como una especie de... Es cuervo. El cuervo comerá comida podre. Claro. Lobo. Agresivo. Ojo. Que te ataca. Bola. Come huesos. Sirve para sacar carne. Gelatina. Y piel. Pingüino. No pone nada. Bola. Comida carne. Prime. Elefante. También defensivo. Comerá... Yft. Fíjate que es como... Bueno. Aquí ya lo veis. Multimount. Pueden llevarse a tres personas y será de tier 3. ¿Vale? Y sacará todos estos recursos. Jirafa. También defensivo. Comerá... La cebolla rosa parece. Poderá ir dos montados. Sacaremos esto. León agresivo. Comerá carne prime. Tier 3. Se puede montar. Y... Sacará también queratina. Hyde meat. Rinoceronte. Comerá... Esto también está otro tipo de... Poyeta. Y sacará... Ojo. Piedra y metal. ¿Vale? Será como el bicho bola del Ark. Tigre. También comerá comida prime. Se puede montar y sacar a esas cosas. También tiene un ataque... Sangriento. Y el dragón que se adquiere en el mercadero. En el free port. En el mercant... Ship. Y costará... Es un barco mercante. Perdón. Se consigue. Y... Cuesta 50.000 de oro. ¿Vale? Y si no me equivoco... Solo dura 8 horas. Eso no lo pone aquí. Pero juraría que... Es para algún tiempo. Si os acabo para hacer un ataque fuerte. Un raid en algún momento. Cuesta 5.000 monedas de oro. Y... Y bueno pues... Desde luego va a molar bastante. Y los demás que todavía no están aquí especificados. Bueno. Pues estas son las necesidades que tiene cada animal. Para el teming. ¿Vale? Para el teming. Ya en algún vídeo. Tomando algún bicho. Tanto los defensivos como los ofensivos. Los que necesitan bola y los que no. Pero bueno. Ya hemos visto bastante por internet. Lo que no habíamos visto tan fácilmente era esto. Creo que os ha servido. Si queréis saber más podéis escribirmelo. Si queréis ver más guías. Hay en el canal un montón. Y más que va a haber. Y recordad. Mi nombre es Cienfogos. Soy Testeracioso. Yo. Estoy online. Testeracioso. Testeracioso. Más que